¡Suscríbete al canal! Continuamos la historia. Por lo visto hay que venir aquí a la caseta. ¿Qué pasa a la caseta? Winter sí tenía noticias. Está Axel aquí ya, ¿eh? ¡Ah, Mark! ¿Por qué habéis tardado tanto? Bien, echa un vistazo a esto. ¿Qué es esto? Sorprendente victoria para el otaku. Los frikis machacan 10-0 al Instituto Oku. ¿Eh? ¿El Oku lo ha perdido? Sí, qué faena. Con ellos aún teníamos posibilidades de ganar, pero ahora... He prometido al presidente de la Junta Escolar que ganaremos también el próximo partido. Como ahora veis un mal partido y perderéis la goleada, quedaré como un mocazo mentiroso. Les han dado una buena pariza. ¿Realmente están buenos los otaku? No, para nada. En realidad, ahora son el peor equipo de toda la competición. Por eso yo contaba con que jugaríais contra el Oku en la semifinal. Oye, Axel, ¿tú sabes algo sobre el equipo otaku? No, ya había oído hablar de ellos. ¿No sabéis quiénes son? Entonces tendremos que investigar un poco sobre ellos. Si necesitáis información, tengo algo que puede serviros. Jeje, tachán. Oh, pues... Es una entrada por la cafetería de doncellas que acaban de abrir el barrio de tiendas. ¿Una cafetería de doncellas? ¿Y eso qué es? ¿No lo sabéis, capitán? Es un sitio en el que te atienden chicas monas con unos disfraces muy monos. Estos japoneses. El cuidado periodismo hizo una... Esto, una investigación muy seria al respecto. Y por eso descubrimos que los alumnos de los otakus se pasan mucho tiempo metidos en esa cafetería. Quizá descubrierais algo más sobre ellos si vais allí. Sí, 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 yo voy, yo voy. Yo también me apunto. No te importa, ¿verdad, Mark? No, claro, si tantas ganas tenéis. No, Silvia, tú no puedes ir. Te prometiste que me ayudarías a ordenar la caseta un poco. ¿Recuerdas? Ah, es cierto. Mark, ¿de verdad vas a ir? Sí, iremos a echar un vistazo. Quién sabe, quizá nos enteremos de algo útil. Qué tontería, si no os importa el paso de esto. Tú mismo, ya verás cómo luego te arrepientes. Bueno, pues hasta luego. Ya me encontraréis qué os ha parecido el sitio. Vale, tenemos que ir a la cafetería de doncellas. Váyanse de aquí. Váyanse todos de aquí. No, 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 dentro. Bueno, Axel viene conmigo en el equipo. Bueno, teníamos que hablar con Nelly porque había encontrado un jugador del Opul. A ver. ¿Qué nos traes? Mommy, Blood, Mask. Oye, los mejores, ¿qué pasa? Que hay que... Si le doy a buscar otro, ¿qué pasa? Vale, si le doy a otros y a misma condición me va a buscar otros jugadores del Opul. Realmente tenemos hueco, fichamos a uno. Wolf. Este es Wolf. Wood, Wolf. Bueno, Wolf de nombre. Pero de... De nombre de suyo, pero no de apodo. De apoyo de... Apodo de su blog. Wolf es uno. Pero no, Wolfy. Wolf o Wolfy o algo así. Al caer la noche juega mejor que nadie. Bebe mucho zumo de tomate. Ya está, tío. Me ha ganado. Al caer la noche. Ya ha caído la noche. Ya está. No, no, no. Me ha ganado con eso. Con eso solo me ha ganado ya. ¿Dónde está? En el campo de fútbol. Eh, vale. Vamos a ir a poner. Ya cayó la noche. Eh, no volveré a hacerlo. ¿Dónde está el personaje este? Hay uno aquí a la derecha. Va a ser este que hay aquí, ¿no? Los matarrales. Eh, no. La flor se parece a Celia, dice. Vale, es este que hay aquí al lado del árbol. Ojo, cero pachangas, eh. Apuntadme en el equipo. Pues sí. Blah, se te ha unido. Ok. Ya, ya, ya. Ahí lo tenemos. Sí, ahí lo tenemos. Vale. Antes de continuar con la historia, vamos a buscar esos personajes que son especiales, que se pueden conseguir. Eh, de formas diferentes, digamos, a las habituales. Y los vamos a buscar por aquí. Eh, hay uno por lo visto. En los vestuarios de la piscina. Somos el club de manga, nos desafiamos. Desafiadme, desafiadme. Un poco cansado de las pachangas, eh. Un poco cansado de las pachangas, eh. No, no, no os voy a engañar, eh. Un poquito cansado de las pachangas, eh. Venga. Dejadme a las pachangas, por favor. El ratón fuera. Uy. Vale. Hay que entrar en la piscina. Bueno, y los vestuarios son estos que hay aquí. ¿Eh? Eh. Ahí. Y en principio aquí hay uno. Porque aquí está el vestuario de las chicas. Como intentes espiar, se te caerá el pelo. Ah, no puedo andar, ¿no? Vale, aquí no puedo hacer nada. Y aquí debe estar de los chicos, ¿no? No. ¿Dónde está la puerta de los chicos, por favor? ¿Dónde está la puerta de los chicos? Tornado de fuego. Venga, 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 venga. No me calientéis la cabeza. Se deja la entrada, tío. Aquí, joder. No tiene la llave. Ah, que me hace falta la llave de esta puerta. Oh. No la sabía yo esa. Llave natación. Yo de las instalaciones, el equipo de renovación. Está pegado el vestuario de la piscina. Un poco más arriba. Oh. Espérate. Espérate, que igual tenemos que entrar por aquí. Por aquí se llegan los chicos de alguna forma. No, no, por aquí no se llegan. Ah, joder, que se podía entrar por aquí. Ah, vale, y esta está tapando la puerta. Ah, joder. Era complicadito de ver, eh. Al otro lado se está cambiando la chica del club. Ojalá fueran vestuarios mixtos. Sí. Vale. ¿Se ha tropeado la ducha? Oye, ¿yo estoy loco o...? ¿Estoy yo perdiendo la cabeza? Dentro de los vestuarios de la piscina que hay en actividades culturales. Vale, pone aquí del capítulo 3. Pero bueno, aunque no estemos en el capítulo 3, este personaje debería aparecer aquí, ¿no? A ver. Aparece aquí, supuestamente. Pues no sé si hemos perdido la posibilidad de fichar a este chico, pero parece que ya no vamos a poder ficharlo. No sé entonces si buscarán los del episodio 4. Bueno, voy a buscar a los del episodio 4, pero me han dejado ahora un poco roto. Porque pensaban... Por lo visto, ahí debe aparecer un jugador, pero... Dice aquí que será el episodio 3. Pues nada, será el episodio 3, tío. Ya te digo. Supuestamente aparece en el episodio 3. Estamos en el episodio 5, si no me equivoco. Y parece que ya no está. Parece que ya no se puede ir a por él. A ver, aquí supuestamente hay otro en el club de periodismo. Vale, ¿qué es este de aquí? Barganier se te ha venido. Vale. ¿Qué es Barganier? Vale, es un delantero... Bueno. Simplemente es un jugador especial. Es un jugador... Personaje secreto, os lo llamo aquí. Vale. Hay otro que es dentro del club de atletismo. Que este sí que lo conocemos, que es Miles. Este sí que lo conocemos. Vale, y después nos hace falta... Para Shaggy. Que es el que vimos en la tienda de maquetas. Nos hacen falta dos objetos. Uno está en la zona de la torre. Y otro está en la planta baja del edificio principal. Así que vamos a ir rápidamente para allá. Vale. Vamos a ir rápidamente para allá. El edificio principal. Planta baja. Aquí supuestamente... En la planta baja del edificio principal. Esta es la planta baja del edificio principal. Hay un cofre por aquí o algo. Aquí no veo ningún cofre. Ahí hay uno. Hay un cofre aquí. ¿Será esto? No. No. No puedo comprarla. Estoy buscando una gafa de sol. No. No. Planta baja, eh. Dice claramente planta baja del edificio principal. Me he revisado la planta baja al completo. No encuentro esto. No encuentro esto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un momento, un momento, un momento. Vale, he puesto la ubicación. No sabía que podía poner la ubicación exacta. Está aquí. Pero están aquí, ¿cómo? Aquí no. No, no, no. Aquí no hay nada. Ah, joder. Ha sostenido gafas de sol. Hostias. Están aquí tiradas por la cara. Bueno, pues tenemos uno de los objetos. El otro. Está en la torre. Así que vamos a ir a la torre. Vamos a hacer esto, ¿vale? Aunque sea un poquito más secundario. Pero, mira, son unos personajes que vamos a conseguir. Y que, mira, pues el que quiera conseguirlos, pues mira, aquí va a aprender cómo. Pero hay que ir hasta la torre. Y ahora en la torre... Hay que hablar con un gato. Hay un gato que te da la llave. Vale. Pachanguitas. Que nos gustan las pachanguitas, ¿eh? ¡Hostias! Dentro. ¡Ju, ju, ju! ¡Ju, ju! ¡Eso era...! He marcado sin tirar, ¿eh? ¡He marcado sin tirar! Espectacular, señores. Espectacular. Fútbol. Fútbol champán. Fútbol champán. Toma, para ti. Ahí lo tenemos. Llave atletismo. Por un lado. Y por otro lado nos hace falta... Las botazas. ¿Se consigue la zona de la torre? Eh... La zona de la torre, ya. En la zona de la torre, ¿dónde? Vale. Tengo ubicación aquí. Tengo ubicación aquí, así que vamos a ir... Por aquí arriba. Es aquí detrás de la caseta esta. Aquí. ¡YES! Ahí lo tenemos. Vale, pues con esto podemos conseguir a... Eh... Millie. Bueno, al menos en anime... Creo que le decía Millie. Eh... Nazan. Que es el compañero de Nazan del Club Atletismo. Que es con el que jugamos la primera pachanga del juego. Ojo, me he tirado. No, me ha parado. Eh... Podemos conseguir a Millie. Que está en el... Está en el Club Atletismo. Y... Eh... Luego podremos... Eh... Vamos a abarcar con Nazan ya. Tiro giratorio. Bueno. Y después podremos ir a por el Shaggy este de... Que estaba en la tienda de maderas. Vale. Vamos a volver al Instituto Raimond. Vale. Hay que ir al zanadero. Je, je, je. Venga, balón para Kevin. Kevin, revienta. Kevin, revienta. Vale, venga. Kevin, revienta. Venga. Maravilloso, maravilloso. Venga. Somos buenísimos. Vale. Quítate de en medio. Quítate de en medio. Pasamos por aquí. Y ahora tenemos que ir a las casetas estas de los clubes. Y en una de ellas, no sé en cuál, una de ellas es el atletismo. No, en esta hemos estado ya, esta no es. ¿Será esta? Sí, tiene pinta de que es esta, ¿no? Sí, esto tiene pinta de atletismo. Hola. Este es el edificio de los clubes. Los del club de atletismo tenemos una sala aquí. Compartimos el edificio con los clubes de ciclismo, béisbol y tenis. Ok. Aquí hay un cofre. Ok. La hierra. Bien. Aquí tenemos esto que son juguetes exitosos. Ok. Yo entro en el club de atletismo porque admiro a Nathan. Pero si el club de fútbol nos lo habéis robado. Vale, y este señor, ¿dónde está? Pues debería estar aquí. Vale. Entiendo que los personajes estos, si no se consiguen así, es decir, si ya te has saltado el capítulo en el que se consigue, entiendo que si a lo mejor le hablas a Celia y lo buscas por nombre te los acaba encontrando, ¿no? Digo yo. Digo yo, ¿no? Mira, este se llama Gaunt. Gaunt, búscame, búscame a Gaunt. Vale. Bueno, pues que me busque a Gaunt y cuando me encuentre, a ver si lo encuentra. A ver si lo encuentra. Entiendo que es eso, ¿no? Si se te ha pasado el episodio en el que puedes conseguirlo, digamos, de forma gratis, pues entonces lo puedes buscar a Celia y ya, pues, le tenéis que vencer a una pachanga y tal. Digo yo que será así. Digo yo que será así. Vale, hay que ir a la cafetería de doncellas. Pero ya vamos a aprovechar... No, para una pachanga no. Aprovechamos, iba a decir, para... Para fichar al saggy este. Bolea ahí dentro, bolea. Eso va muy dentro. Vale, tienda de maquetas, ¿dónde estaba? Farmacia, ¿no? Estaba pasando a la farmacia. Ahí está. Tienda de maquetas. Vale. Y aquí está, saggy. Son, son. Mis zapatos y mi gafa de sol. ¿Cómo los has encontrado? Gracias, a partir de ahora lucharé contigo. Ya verás, mis tiros te dejarán alucinado. Saggy se te ha unido. Pues ojo, porque este es delantero. Esto a lo mejor hay que echarle un vistazo, ¿eh? Tiene un rollo así guapo. Esto a lo mejor echamos un ojo para meterlo al equipo. Vale, pues en principio con esto... He terminado con los personajes ocultos, ¿no? De estos niveles... De estos episodios. Sí, ya los siguientes están en el episodio 6. Los siguientes están ya en el episodio 6. Al cual no hemos... No hemos llegado. Estamos en el 5, ¿no? Si no me equivoco, estamos en el... Igual estamos en el 6, ¿eh? Igual estamos en el 6. Bueno, si estamos en el 6, ya los buscaré para el siguiente episodio. No vamos a perder más tiempo. Vamos con el... Vamos con lo que tenemos que ir. La cafetería de Gonzollas. ¿Eh? Está cerrado. Ojo. Este local está cerrado porque así lo ha ordenado Sal. La presidenta de la Asociación de Comercientes. Ah, sí. Vaya, hemos venido hasta aquí para nada. Ah, suéltame. No digas esas cosas. No, te lo ruego. No me dejes tirado. Ya vale. No ves que la están molestando. ¿Cómo? No. ¿Estás bien? Sí, gracias. Qué tío más pesado. Gracias por intervenir. ¿Cómo os llamáis? Yo soy Todd Ironside, equipo de fútbol del Instituto Raymond. Pero puedes llamarme como tú quieras. ¿Eh? ¿El Instituto Raymond? Me he metido la pata. ¿Eh? ¿Y ahora qué ha pasado? Ha sido un malentendido. Dejad que os lo cuente todo. ¿Eh? ¿Tú eres el encargado de esta cafetería de doncellas? Así es. Me llamo Maniatic. Soy el encargado de esta cafetería de doncellas. La Ray Café. Esta doncellas trabaja con a mí. Me he dicho que quiero dejar el trabajo y yo estaba intentando que cambiase la opinión. Nada más. Me han cerrado la cafetería. A la presidenta de la asociación de comerciantes le gustan esta clase de negocios. Me gustaría pedirle que nos dejas reabrir el local, pero se me da miedo. Cuando termino con esos ojos fríos y penetrantes yo me... ¿Podrías hablar cuando se ha venido el lugar para pedirle que me deje reabrir el negocio? Por favor. Pues sí. Oh, muchísimas gracias. Sabe estar en el bar el templo de obras. Ese bar está al final de la pequeña calle lateral que hay justo a tu izquierda. Bueno, me vuelvo a la cafetería. Hasta luego. Vamos al bar. Vayamos al bar. Que es por aquí. Aquí está el bar. Es la primera vez que entro en un sitio que es solo para mayores. ¡Qué emoción! Pero las luces están apagadas. ¿No será que solo abren cuando se hace de noche? ¿Eh? ¿Este sitio también está cerrado? Bueno, habrá que preguntar. Hola, ¿hay alguien? Hola. Ya, Capitán Gregor, no estoy listo para esto. ¿Pero qué es este alboroto? ¿Qué hacéis aquí? ¡Oh, qué preciosidad! Vaya, qué jovencitos tan bonos. Este no es el lugar para chiquillos como vosotros. ¿Más estás aquí? Marca Blancosado sobre la petición de Baniartic. La gente se quejaba de que algunos chicos se metían allí y entran a salir del instituto. Por eso decidí cerrar esa cafetería de doncellas. Ah, ahora lo entiendo. La verdad es que no me extraña. Yo a lo mejor hasta dejaría de ir a clase para pasarme el día ahí metido. Mira que pedir a unos chicos que dé la cara por él. No sé, hombre, no me gusta ni un pelo, pero... De acuerdo. Como habéis tenido el valor de venir a pedirme lo que os haré una oportunidad. Cuando estéis listos, venid al descampado que es el fondo de esta calle, ¿vale? Bien, el partido. Cuando estemos listos, ¿a qué se refiere? Oh, Sam. ¿Qué pasa, capitán? No hay tiempo que perder. Vamos ahora mismo al descampado. No, vamos a esperar a Sam. Ah, para allá anda. Ah, para allá. ¿A la izquierda puedo ir? Sí. ¿Hay algo? Este sushi es el mejor de un mundo. Eso es lo que dice. Nunca lo he probado porque es muy tarde. No, no quiero ir a la copa. Hola. Corre rumor de que cerca de la calle de Bárez juega un equipo de fútbol secreto. No sé nada de ese equipo, pero si Samanta juega con ellos, a mí no me importaría que me ficharan. Ay, lo siento, cariño. ¿Qué hace bebiendo de buena mañana? ¿Quién me mandaría...? Joder. Ya está bebiendo, tío. Desde por la mañana. No le da alcohol. Hola. ¿Por qué se llega al campo de fútbol? ¿Quién está entrenando? No es un secreto. Lo que me gustaría a mí es un punto de curación, ¿eh? ¿Es un punto de curación? Voy a ver si por aquí hay algo. Pachanga-torre, ¿vale? Una formación de pachanga. Aquí hay niños. Y ahora vamos a jugar con la arena. ¿Qué me llama? Lo siento mucho. No lo ha encontrado, Celia. ¿Cómo? Pues si no lo ha encontrado, es que igual fuera de ese episodio ya no se puede conseguir al jugador. Alegre juventud. Una camiseta. Bueno, una equipación. Y por aquí, por lo que estoy viendo, hay un total de cero puntos de curación. Lo que me he dado cuenta es que aquí no hay pachanga. Es claro, es que aquí, por lo visto, no pueden entrar los niños. No debemos olvidar que estos, que esta gente son niños. Está ahí, sí, todo. Bueno, adolescentes, si los queremos llevar. Ah, no, pues vamos al partido. Están, ¿por qué vamos a vestir así? Ja, ja. ¿Sorprendidos? La Asociación de Comercientes también tiene un equipo de fútbol. Nos llaman Salis. Permitiré la reapertura de la cafetería de doncellas si nos ganáis. ¿Eh? ¿También es que juguemos aquí? ¿Será una broma? ¿Qué pasa? ¿Estáis asustados? No te maquiz, ya nos ensañaremos. ¿Asustados? Ja. Yo no desperdicio nunca la oportunidad de jugar al fútbol. Ja, ja. Lo suponía. Bueno, pues empezamos a jugar, ¿no? Pues se viene. Se viene, chicos. Se viene. Se viene partido, chicos. Se viene partido. Saca el lápiz. Pues sí. Sacamos, sacamos. Descampado. Con los toboganes allí de fondo. Con unas casas por aquí. Eso de ahí que no te quedes. Ve aquí, coleguis. Os voy a tratar muy, pero que muy bien. Ah, no me importaría que una chica tan guapa que viviese a mí. Necesitamos, no tenemos que ser los laureles. A por ellos, chicos. Vale. Maimon versus Salis. Ok. Enséñame aquí, porque aquí hay que cambiar cosas. A ver, ¿Axel lo he quemado? Sí. Axel lo he quemado. Pero Kevin... Kevin todavía está... Está activo. Podemos poner a Sam. Podemos poner... Sadu tiene el rapto divino. Eh, a ver, a ver. Oh, ha prendido ya el tornado oscuro. Ya era hora. Vale, vamos a quitar a Todd. Steve aquí. De hecho, eh... Lo último que he hecho ha sido poner a Steve aquí, porque Steve no tiene técnicas de recuperación. De hecho, Timmy tampoco tenía, pero se lo he enseñado. Eh, pero no. Prefiero a Timmy ahí, porque por lo menos puede recuperar valores. Vale, y lo demás... Bueno, podemos poner a Pibody de central. Y ahí lo tendríamos, sí. Lo tendríamos ahí. Vale. No me voy a poner a Todd, no. No. Vale, pues vamos al lío. Y Salis, bueno, juega con Yuma, Lovely Fielding, Sheldon, Knuckles, Squirrel, Riverson, Samson, Jones, Prentice y Samantha. Listo. Chicos. A ganar. Chicos, a ganar. No se os permita otra cosa aquí, eh. Me he cansado, vamos. Apertura banda. Buah, me veo a mí que estaba muy en fuera de juego. Steve, fijo. La línea. Mira, hay que intentar mantener un poquito de orden. Kevin, presiona. Kevin, te la llaves, te la llaves, te la llaves. Uh. Aquí se ha pasado. Cuando hace esas tonterías es como, tío, que se acenda. Me recuerda eso a las tonterías que hacen los porteros en simulación visual en el FIFA. Todo eso va. Shadu, arriba. Vamos, Kevin. Va a estar complicada esta, eh. Vamos a intentar rebasar, pero me da bien que no, eh. Sí. Sí, 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 sí. Sí que se la lleva Shadu. Pues Shadu. Tornado oscuro. ¿Dónde está? Tornado oscuro. 42 puntos de técnica gastas. Vale. Tómalo. 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 No, para ni de coña. Bloque de dureza. Ni de coña. Ni de coña. Ni de coña. Vale, está primero. Ojo Shadu, eh. Primer golito de Shadu. Vale. Bien. Aprender. Por el amor de ella, que nos han marcado. Pues claro que nos han marcado. Y los que quedan. Y los que quedan por venir, amigo. Vale. Trabajo rápido. Ojo, a Shadu no le queda punto de técnica para hacer otro tornado oscuro. Pero sí para hacer un rato divino, que se lo enseñe. Vale. Vale, vale atrás, vale atrás. Con calma. Quizá demasiado largo para Kevin. Sí. Para Kevin y para cualquier jugador. Vamos a presionar arriba. Ojo, recuperamos esta. Sí. No hay falta, no hay falta, no hay falta. No, no hay falta. No, había pasado atrás, tío. Eh, 23. ¿Me da para hacer un remate de dragón? Sí. Pues ojo que salimos en dirección a la portería, eh. Vamos, Kevin, que salimos en dirección a la portería, eh. Pero por qué se le había quedado el balón atrás. Vale, esa sí es buena. Esa sí es buena. Esa sí es buena. Esa sí es buena. Esto sí es. Esto sí es, Kevin. ¿Parará el remate de dragón? ¿Lo parará? ¿Lo que dureza lo parará? No. Pues si no para el remate de dragón, dudo que pare ningún tiro. Ahí está, Kevin. Vamos. Kevin Dragonfly. Kevin Dragonfly, señores. Fútbol. Fútbol. Tic-tac. Fútbol champán. Vale. Fútbol champán. Vamos a quitar a Kevin de arriba porque no tiene ya puntos. Lo retrasamos un poquito. Ya lo cambiaremos en la segunda parte. Por otro lado. Vamos a intentar llevárnosla. Llevárnosla. Vale. No les he visto hacer ni una técnica de regate. A ver, Shadu. ¿Te la llevas? No. Me ha colado. Vale. Shadu arriba. A ver si me la llevo con Kevin. Sí. Vale. Alguna falta iba a quitar. Alguna falta iba a quitar. Vale. Tocan atrás. Tocan atrás. Con calma. Con calma. Con calma. Me la llevo. Otra segada. Venga. Vámonos. Venga. ¿Dónde está Max? ¿Dónde está Max? Max. Adelántate. Vamos, Max. Remate espiral. A ver si hacemos el tercero antes de la primera parte. Y además a la portera la vamos a dejar... Pues sin puntos. Sin puntos de técnica. Y encima no ha parado ninguna. No ha parado ninguna. Y la hemos dejado sin puntos de técnica. Perfecto. Pues 3 a 0. Shadu, Kevin, Max. En el equipo top, eh. No dependemos... No tenemos Axel Dependencia. Que en el anime se tienen Axel Dependencia. Aquí... Aquí no. Aquí no hay Axel Dependencia. Venga. Al sol es nuestra. Hostia, Shadu está quemado. Mira, Shadu. Ataque sombrío. Lo voy a hacer por gastarle los puntos de técnica que tiene. Y se va lo que quilla. Sé que se ha acabado la primera parte, eh. Pero... Mira, está quemado. Le hago gastar técnica. Si gasta técnica... Eso tiene que servir para algo. Gastar técnica tiene que servir para algo. De hecho, creo que en el Azumi level 2... En el juego... Las técnicas sí suben de nivel. Pero aquí no. Que yo sepa. Vale, Shadu al banquillo. Vamos con Gorila. Vamos con Gorila. Y podría sacar también a Chester. A adaptar la posición de Sam, por ejemplo. Por ejemplo. El resto, de momento, sí que van teniendo puntos de técnica. Sí. Y si no, puedo hacer más cambios. Vale. Estamos listos. Con el Gorila, chicos. Con el Gorila arriba. Fase de furor. Venga, Timmy. Échale huevos. Ya está. Recuperamos el balón, chicos. Fácil. Nuestra. Vale. Vale, vamos. Venga, Gorila. Vámonos. Remate de Arzang. Además, no tiene puntos de técnica. A no ser que con la fase de furor no le cueste menos. No va a poder hacer nada. Y si no hace nada, lo normal es que sea gol. Es gol. Es gol, chicos. Es gol. Es gol. Ya está, ya está, chicos. Es gol. Es gol. Gol de Gorila. Buen fichaje, eh. Buah, pero me lo veo tan que tenemos ahí. De hecho, yo creo que ahora el trampolín relámpago lo puedo poner para hacerlo con Gorila. En lugar de con Jack. Yo creo que sí, eh. No sé si lo voy a cambiar. Está feo quitarle ese protagonismo a Jack. Pero creo que sí podría poner ahora Gorila para hacerlo con Axel. Bien, Max. Hostias. Tío, es que son las equipaciones. Las dos amarillas. Y pensaba que este era mío. Venga, Sam. Recuperamos. Tómalo. Venga, máquina. Ahí te quedas. Que vaya bien. Iba a pasarla. Pero no me ha dado tiempo. Así que regateamos. Claro que sí, Steve. ¿Dónde está Max? Uy. Lo había dado ya para tirar, eh. Vámonos. Gorila. Otro más. Esto va adentro también. Remate Tarzan. Ya está, ya está. Esto gol. ¿Qué? No entiendo por qué ha pasado eso. Tío, de verdad. Lo de autobús, entiendo que es porque todos los jugadores se meten atrás cuando la perdemos. Me gustaría que no fuese así. Me gustaría que no fuese así, pero creo que no puedo cambiarlo. Bueno. Venga, Sam. La ganas, ¿no? Hombre, la gana si le ha pasado donde la he dado ahí a graza. Bueno, no, pero también me vale. Gorila. ¿Dónde está la gorila? Oye, ¿te has acordado? Estamos jugando un partido, eh. Que te veo un poco a lo tuyo. Venga, Sam. Héchale huevos. Esta no te la puede parar como antes, que ha despejado sin más. ¿Eso que era la broma o qué? Lo de antes de despejar sin más ha sido una coña, eh. Ha sido una coña mala, eh. Coña mala lo de antes, eh. Venga, adentro. ¿Querer es poder? ¿Querer es poder? Querer es poder y no voy a hacer ningún cambio más, aunque Gorila está ya sin puntos de técnica, porque mirad lo que queda de tiempo. No vamos a perder el tiempo. Vale, activamos fase de furor. Ya para nada, eh. Oye, cuando activas fase de furor empieza esta gente a tocar el balón increíble. Segada. Mira, no he hecho ni falta. Nuestra. Vamos que salimos, vamos que salimos. Dale, Gorila. Dale, Gorila. Dale, Max. Hostias. Pensaba que me seguía bien el tiro. Bueno, no pasa nada. Se acabó esto. Se acabó, se acabó, se acabó. Fíjate, matrimonio, señores. Ganamos a Salis por 5 a 0. ¡Hurra! Hemos ganado. Anda, hemos perdido. Y eso que somos buenos. Nosotros somos mejores. Venga, su dieta de nivel Hors Jr. Ha aprendido bateo total. Creo que eso es una técnica de tiro. Creo que ese tiro. De hecho, creo que es una técnica de tiro del otaku. Sí, ya hemos mejorado bastante. El otaku no podrá hacer nada contra el poderoso Raimond. ¿El Raimond? ¿Entonces sois el Instituto Raimond? Esto, sí, así es. Por eso sois tan buenos. Sois los herederos del legendario equipo Inazuma Eleven. ¿Eh? ¿Has oído hablar de Inazuma Eleven? Claro, todos los que vivíamos en Inazuma hace 40 años conocemos al legendario Inazuma Eleven. Igual van al fútbol de una forma increíble. A mí me dejaban con la boca abierta. Eso fue lo que dijo el señor Petra. Al parecer eran alucinantes. Bueno, supongo que por eso mismo se les considera una leyenda. Vaya, ya sabía yo que no iba a ser tan fácil. Capitán, ¿por qué tienes tanto interés en que encontrarles? Me encantaría poder enfrentarme al equipo que entrenaba yo a mi abuelo. ¿Abuelo? Oh, eres el nieto de David, ¿verdad? Ah, pues ahora que lo dices te parece mucho a él. La cara buena es cuando juegas al fútbol de esclavadita la suya. Pero porque mi madre me ha hablado de Inazuma Eleven. Ella seguro que sabía de mi abuelo. Nunca le he preguntado nada sobre esto. Pero yo cuando vuelva a casa hablaré con ella. Vale, muy bien. Pero ahora pensar en eso no nos sirve de nada. Lo primero es intentar descubrir los secretos del otaku. Tú lo que quieres es ir a la cafetería de la onza y anda. Soy una mujer de palabra, así que me permitiría que la cafetería de doncellas vuelva a funcionar. Muchísimas gracias. Genial, vamos a la cafetería de doncellas a contratársela a todos. Espero que cuando os hagáis mayores vengáis algún día a verme al bar. Os estaré esperando. Pues aquí ya la verdad es la noticia a Maniapti. Pero chicos, eso será... Será en otro momento. Chicos, será en otro momento porque este episodio lo dejamos... Aquí, espero que os haya gustado. Sabéis que es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Chao.